Música El amor hacia Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Mira a tu pueblo, madre mía de la cabeza, mira a tu pueblo, madre mía de la cabeza, mira a tu pueblo, mira a tu pueblo, en tu cara morena buscar consuelo, en tu cara morena buscar consuelo. Vuelve a cantarte con bondad y oraciones, vuelve a cantarte con bondad y oraciones, vien a buscarte. Vuelve a cantarte, viene a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a cantarte, viene a cantarte y le sobra un piroco para nombrarte, y le sobra un piroco para nombrarte. Te canto uno, mujer inmaculada, te canto uno, mujer inmaculada, como ninguno. Vuelve a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a pedirte, Madre mía de la cabeza, viene a pedirte, viene a pedirte que le des alegría al que está triste, que le des alegría al que está triste. También te pido, que le mandaba al hombre, 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 que le mandaba al hombre. ¡Vuelve a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a pedirte, ¡Vuelve a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a pedirte, ¡Vuelve a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a pedirte, ¡Vuelve a cantarte, madre mía de la cabeza,mare mía de la cabeza, viene a pedirte, ¡Vuelve a cantarte, madre mía de la cabeza, viene a pedirte, ¡Vuelve a cantarte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el palo de la cabeza! ¡Viva la jantillera! ¡Viva la ronda! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva!